Usaremos un tubo de cobre para cortarlo con la sierra en piezas de un centímetro para así poderlos pegar al motor y que queden bien selladas con pegamento amarillo. Después en una estructura circular colocamos clavos cada 4 centímetros y dimos vueltas con el alambre del cobre 160 veces. El motor eléctrico recibe corriente alterna y este modifica la energía eléctrica en movimiento. ¡Suscríbete al canal!